Hola que tal viajeros, en este nuevo video nos fuimos para Parque Nacional La Sirena Estaba ansioso por conocerlo y en esta oportunidad nos dimos la tarea de ir a verlo Hola que tal amigos, les saluda Gregory Castillo Me vine para Parque Nacional La Sirena y para llegar a ella hay que caminar bastante Así que pueden ver todo este contenido Les hablo un poco sobre el parque, es una reserva natural protegida de unas 11 hectáreas Que cuenta con un paisaje natural y un riachuelo que lo atraviesa, siendo este su más grande atractivo En él se encuentran pozas extraordinarias para disfrutar en familia, destacando una cascada De unos 30 metros de alto, está conformado por varias quebradas, entre las que destaca su atractivo ambiental natural La de San Nicolás, la cual da origen a la cascada conocida como el nombre de La Sirena Este torrente de agua dulce posee 30 metros de altura y aproximadamente 2.50 a 3 de profundidad Al caer desciende por un lechoso rocoso, tiende a formar pozas de aguas cristalinas Con temperaturas de 21.3 grados celsius, acondicionadas para bañario Un dato curioso, en las inmediaciones de este hermoso parque natural Se filmó la telenovela negra consentida producida por Radio Caracas Televisión Entre los años 2004 y 2005 Esta hermosura Para llegar a nuestro destino aproximadamente son como 8 o 10 minutos Definitivamente que esto es un monumento natural ¡Suscríbete al canal! Señores, miren esta hermosura natural que está en el municipio de Guanta, Estado de Suárez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Señores, una maravillosa experiencia en este lugar, Parque La Sirena. Estuvimos un buen rato en el parque, luego nos regresamos y así es la parte por donde vamos caminando, que es la orilla, va pasando todo el agua. Mi opinión personal, la verdad es una completa experiencia vivir y disfrutar en este parque. Le estoy dando la parte buena al parque, si le vemos la parte mala en ciertas cosas, si hay, hay algunas cositas que hablar. Le falta un poco mantenimiento al parque como tal, falta también lo que es el comercio para el turista. No existe ningún comercio para el turista, sino una sola persona que vende dulces en la parte de la entrada. Así que si piensan ir, deben llevar su comida. Gracias por llegar hasta el final de este video, espero que te haya gustado. ¿Alguna inquietud? Déjalo en los comentarios. Recuerda seguirme, arroba es Gregory Castillo.